Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal y bueno, pues hoy estamos hablando sobre algo diferente, una cosa nueva que no he traído al canal antes y es hablando un poco sobre, bueno, pues una cosa que suele acomplejar un poco o dar miedo a los alumnos de carrera, que es el trabajo de fin de grado. El trabajo de fin de grado es una cosa que, vamos, habiéndolo pasado ya, es bastante menos de lo que la gente se piensa, pero sin embargo este vídeo lo que intenta es un poco, digamos, que convencer a la gente de que no es para nada es difícil, por supuesto, creo que es una cosa más de la carrera, es de hecho el último escalón de la carrera en principio, puesto que vais a tener que exponerlo en un tribunal, pero realmente no es una cosa, es un trámite, es una cosa que tenéis que pasar, como todo en la vida, y al final es una cosa que, aunque sí que es verdad que es importante, no debéis de, digamos, acomplejaros o tener miedo sobre ello. Principalmente yo hago este vídeo un poco después de haber, de hecho, un mes después de haber entregado ese trabajo de fin de grado. Mi nota, de hecho, os lo digo, fue un 8,5, tampoco es que fue un sobresaliente, ojalá hubiera sido un sobresaliente, y de hecho, bueno, no hubiera estado nada mal. La cuestión es que, bueno, habiéndolo pasado y sin haber sacado una mala nota, creo yo, básicamente os vengo a hablar un poco acerca de cómo hacer un trabajo de fin de grado y daros un poco los tips, consejos de cómo hacerlo. Bueno, para empezar, el primer consejo, y siendo bastante rápido, es que en tercero de carrera, básicamente, escojáis un tutor. Escoger un tutor es importante principalmente porque, bueno, vuelan, quiero decir. Los tutores, los mejores tutores, por lo general, suelen estar cogidos ya desde el principio, por tanto, tenéis que ir ya en tercero con el tema, o con una idea más o menos que no sea difusa sobre el tema que queréis hacer, y a partir de ahí, pues, presentarle a vuestro tutor, pues, lo que sería una idea, pues, ya digo, para que él os acepte y os diga, bueno, pues, voy a ser tu tutor el año que viene. La cuestión es que, yo personalmente lo hice en tercero, me parece que es una muy buena opción, más que nada por el tema de, bueno, pues, de que es el año antes, de que ya te comprometes con alguien, de que así, además, tú puedes ir mirando por tu cuenta ese verano a finales de tercero de carrera, que seguramente estarás hipercansado, de hecho, pero bueno, por lo menos, pues eso, vas un poco metiéndote en el tema, vas cogiendo libros, los compras, si quieres comprarte alguno porque te entusiasma el tema, como fue en mi caso, y bueno, pues, vas haciendo una lista. Mi tema fue sobre Juan Negrín López, presidente del Consejo de Ministros entre el año 37 y el año 45. Creo que este vídeo, de hecho, es bastante más adecuado para gente que está haciendo carreras de letras y para gente que está, por ejemplo, haciendo ciencias políticas, historia, literatura o filología, cualquier tipo de carrera de ese estilo. Entonces, la cuestión es la siguiente. En tercero de carrera, lo que yo hice personalmente, y creo que es un consejo que yo le daría a cualquiera, es hacer una lista de bibliografía, empezar a ordenarla, por supuesto, pensar en los temas de los que podría escribir el trabajo, en plan, quiero decir, yo lo quería hacer sobre Juan Negrín López, pero ¿sobre qué? Sobre su presidencia, su biografía, y pensar un poco, siempre ser realistas, y pensar un poco qué es lo más asequible para un trabajo, sobre todo, yendo a sacar buena nota, quiero decir. Por ejemplo, ¿era importante plantear, o es importante plantear, digamos, como una especie de reflexión acerca de un tema en concreto acerca de Negrín? Por supuesto, es un tema súper importante. Sin embargo, creo que, siendo un trabajo de fin de grado, una cosa que puntúa y algo que te puede subir la media si lo haces estupendamente bien, pues hombre, era más asequible hacer una biografía. La cuestión es que, a partir de ahí, cuando ya lo tengáis claro, tengáis tutor y tengáis todo, lo importante de aquí es, bueno, pues un poco ya en cuarto de carrera, ir un poco pues moviéndolo rápido, ¿no? Quiero decir, yo, mi opinión personal es que no debéis de empezar a hacerlo antes del segundo cuatrimestre, que es cuando realmente se hace el trabajo de fin de grado. Creo que es importante, pues por ejemplo, dejarlo para ese segundo cuatrimestre, que vais a tener, pues cuatro asignaturas más el TFG. Personalmente, yo empecé a hacerlo según terminé justo el primer cuatrimestre. O sea, empecé en enero, nosotros terminamos, tenemos como tres semanas libres, y en esas tres semanas libres, pues plantear un índice, la bibliografía y comenzar a leerse libros. Es importante dejarse un periodo de reflexión entre que te lees los libros y empiezas a escribir, principalmente porque, aunque luego tú vas a ir revisando biografía, bibliografía y todo eso, lo importante aquí realmente es, digamos que de una u otra manera, plantear una idea, una introducción, presentársela al tutor y decirle, creo que esto es lo que debe ser. A partir de ahí, si él no está de acuerdo, dialogarlo con él y empezar, digamos que de una u otra manera, plantear el trabajo. Mi consejo personal es que planteéis el trabajo de la siguiente manera. Hagáis una introducción, ¿vale? Y hagáis un índice. El índice debe ser muy largo, principalmente porque luego vais a desechar muchos de los puntos, los cuales, digamos que no vais a utilizar. O vais a hacer de esos puntos, que en principio eran puntos importantes, subíndices. Quiero decir, por ejemplo, yo le hice vida de Negrín y puse sus inicios en la vida política, su vida personal, su carrera como científico, pero todo esto lo puse en un apartado. Quiero decir, no hice apartados grandes para eso. Mi TFG tuvo nueve puntos, más luego el de biografía, webcografía y fuentes primarias. Y a partir de ahí, pues lo importante es, yo creo que, pues eso, dejar bastante claro lo que quieres hacer. Pero siempre es importante hacer una lista grande justo por eso, para que no haya ningún problema. A partir de ahí, a partir de la lista, lo que tenéis que hacer principalmente es comenzar un método de trabajo semanal. Quiero decir, a ver, la vida es muy bonita a veces cuando te la plantean. Yo sé que muchos de vosotros en segundo cuatrimestre vais a estar hasta arriba. Pero yo os voy a decir una cosa. Yo me he sacado a la carrera trabajando y haciendo mis trabajos y aprobando todas las asignaturas a la primera. Por tanto, si yo lo he podido hacer, yo creo que vosotros lo vais a poder hacer seguramente también. Por tanto, mi consejo personal en este sentido es que os marquéis un método, que le dediquéis unas horas semanales, ya sean muchas, pocas, que os pongáis un par de días y que os vayáis marcando como, digamos, pequeños objetivos. Quiero decir, hoy escribo el punto 2 o esta semana escribo el punto 2, voy a leerme esto, leer artículos en el metro, hacer que vuestro tiempo libre sea para el trabajo. Una parte, por supuesto. Siempre hay que darle también importancia al ocio. Pero bueno, la cuestión es que le dediquéis más tiempo libre que a cualquiera de los otros trabajos que tengáis de las otras asignaturas, puesto que esto realmente es una asignatura de por sí. Entonces, la cuestión es la siguiente. Con esos pequeños objetivos, y pues eso, empezando a escribir poco a poco y tal, más o menos tenéis, yo creo que en un par de meses lo podréis hacer. Entonces, mi consejo personal es que el trabajo de fin de grado lo tengáis terminado aproximadamente un mes antes de empezar o de presentar el trabajo para que no se os junte con exámenes y para que no sea estresante. ¿Vale? Yo lo terminé a principios de... o sea, a finales de abril y lo expuse en junio, dejándome el mes de mayo un poco de reflexión para los exámenes y todo eso. Entonces, en dos meses aproximadamente, cumpliendo esos objetivos, os tiene que dar. Por otra parte, vamos a hablar acerca de la bibliografía. Bueno, recordad que al final el trabajo de fin de grado es hacer una especie de recopilación de bibliografía, hablar sobre un tema e intentar de una u otra manera, digamos que, no aportar nada nuevo, sino hablar un poco de lo que ya se ha escrito. Por tanto, en mi caso, cogí varios libros, que eran todo biografías que creía que eran muy buenas y que eran, de hecho, de autores muy reputados, y me las leí. Y entonces, de cada punto, cuando veía algo novedoso de ese autor, lo metía. Y decía, vale, tal. Entonces, realmente, vosotros vais a tener un tronco del trabajo, que van a ser como 4 o 5 libros. Y luego, a partir de ahí, vosotros vais a citar 500 artículos, 500 fuentes y 500 cosas. Pero lo importante yo creo que es tener un tronco basado en 3 o 4 libros que os hayáis leído y que planteen una idea más o menos parecida a la que vosotros queráis plantear, ¿vale? Siempre diciendo, bueno, pues que existe este planteamiento, existen otros tantos, pero que realmente nosotros aquí no estamos para pensar. Estamos para hacer una revisión de bibliografía y, digamos, un planteamiento, pues eso, que no dé nada nuevo a la ciencia, ¿vale? Entonces, ha sonado fatal esto y, en realidad, no tenía que haberlo hecho, pero bueno. La cuestión es la siguiente. Eso es importante. Los plazos también son importantes y, sobre todo, la bibliografía. La bibliografía es importante estructurarla, ¿vale? Y es súper importante utilizar en trabajos de letras fuentes primarias. Las fuentes primarias yo, por ejemplo, utilicé varias. Utilicé periódicos, entrevistas y utilicé también epistolarios, ¿vale? Porque yo estaba narrando, utilizando o hablando sobre un contexto histórico concreto. Por tanto, os animo a que utilicéis el mayor número de fuentes primarias posibles, ¿vale? Yo utilicé como cuatro o cinco y la verdad que fue bastante interesante debido a que aportan muchas cosas nuevas. Digamos que tú, incluso, a las conclusiones puedes sacar tu propia interpretación sobre eso, aunque no creo que sea demasiado recomendable, puesto que luego el tribunal os lo tiene que eso. Y, nada, eso sería el trabajo. A mí, personalmente, me costó bastante hacerlo, quiero decir, por tema de horarios y todo eso, pero es un trabajo que yo creo que no debe asustar a la gente. No me parece el trabajo más difícil del mundo, tampoco es el más fácil, hay que decirlo. Y si tenéis un tutor que colabora mucho, que en mi caso realmente yo tampoco quería molestarle y creía que tenía las cosas bastante claras, pues eso, pedirle tutorías periódicas y todo el rollo. La realidad es que con eso tampoco os desaniméis. Los tutores, por lo general, no suelen dar tampoco muchas tutorías, porque además ellos, tener en cuenta que están en mil cosas, artículos, colaboraciones, entrevistas, seminarios... Por tanto, al final el trabajo grueso evidentemente lo vais a hacer vosotros, pero si tenéis alguna cosa ya sabéis que podéis acudir a ellos. En cualquier caso, deciros también que este vídeo para mí es como un poco desahogarse, porque al final os estoy dando consejos, pero también os estoy contando cómo yo hice las cosas. Creo que he hecho la nota que esa que no fue mala, me hubiera gustado que fuera mejor, por supuesto, siempre se puede aspirar a más. Pero bueno, en cualquier caso, nada, espero que os haya gustado, darle un like al vídeo y adiós. ¡Gracias!